Y así suena la número uno de Tijuana para el Mundo, la banda de nuevo, ¡A huevo! Mundo, la banda de nuevo, ¡A huevo! Mundo, la banda de nuevo, ¡A huevo! Y así suena la número uno de Tijuana para el Mundo, la banda de nuevo, ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡A huevo! Mundo, la banda de nuevo, ¡A huevo! Mundo, la banda de nuevo, ¡A huevo! Mundo, la banda de nuevo, ¡A huevo! Y para que le zapatee mi raza de guerrero Y que resumbe la raza y su montaño banda Parientazo Ay 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 El sombrero le dedica la jugada luna a dos de la tarde Vamos a ver el Guti Rancho Cuatro Potrillos Roberto Alemán del Bajío Sarcatecas Allá arriba Desde el Bajío Sarcatecas Señor de Guti La gente la mano se va a quitarle La gente se va a quitarle Se está feliz Y así nos va a quitarle Y así nos va a quitarle Dos cosa ves Y ya nos va a quitarle Vamos a ver Y ya está Desde luego Lo está asegurando Lo está asegurando Fuerza 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 Que sales y Eva Venga Los pocos de conquist Daar No, 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 no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Y para todos los amigos de los Estados Unidos ¡Échele ganas, paisano! ¡Échele ganas, todos los tres resultados! ¡Échele resuelve una victoria a durante la pandemia! Tenemos a toda la gente que le siga a la huella a producciones morales Sigan a la huella los mejores películas de jaripeo no tienen producciones morales ¡Oh! depois de toda la música jaripeera ¡Oscuro Wellnessita! ¡É croce! Se muere en su pecho, cuatro movidos. ¡Ah, ah, ay, mi hermano, mi hermano! ¡Listo, pene, esto es el momento! ¡Tú, pene, esto es lo que se lo comode! ¡Ahí está viviendo el momento de enero! ¡El momento de enero, señor centenro! ¡El hombre de la gente sin jugar! ¡Es el momento de tomar! ¡Es el centenro de los inédices, señores! ¡El 10 de enero! ¡Aplacando todo el que está en la vuelta! ¡Aplausos! 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 ¡Más muertos! ¡Es el momento de enero! ¡Es el momento de enero! ¡Es el momento de enero! ¡Penga con el píritu, venga con el píritu. ¡Venga con el píritu, la perecha, la perecha! ¡Venga con la perecha! ¡Vamos a hacer el 25, 12, 12, 25! ¡A la una, a la dos, a la tres, puede estar el dos! ¡A la otra vez! 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 ¡Un saludo a todos! ¡Que nos siga apoyando! ¡Saludos a todos! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! Un jinete que se ha rodeado es un jinete con mucha caricia, un jinete que está hecho que se ha rodeado con un jinete que se ha rodeado con un jinete que se ha rodeado con un jinete y que se ha rodeado con un jinete. Fulgen de Jalisco, hace dos años, señores y señores, plaza Toyota Park de Illinois, Chicago Illinois del señor Pedro Segura, llevando a todo el Jalisco bonito, usted sabe que le da la pases ya con un parrazo y hoy tenemos una gera. Vamos a hacer todo lo posible, se lo dedica como siempre a todo el público, los retores que le aguante de todo corazón realmente. A Dios que nunca le adoran al hijo, y a sus hijos y a sus esposas. Eso, a toda la afición del Jalisco Rochero. ¿Algún son en especial del retón? Son de las típicas, según. ¡Oye! 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 ¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!